Vamos. Barrera de Sol con Pepe Saborín. Son ya las nueve de la mañana, treinta y un minutos, es el tiempo del centro del país. Desde hace un par de semanas, de hecho, ya platicamos, vamos a hablar de Toro, sí, pero también de las posiciones que existen en este gran debate que se hace, no tan solo en México, sino se ha hecho a nivel internacional lo que ha sucedido en España, lo que ha sucedido en otras regiones, lo que ha sucedido en la misma República Mexicana, en algunos puntos muy específicos. Por eso vamos a abordar este tema de manera, pues sí, muy respetuosa. Datos, pros, contras, quienes están a favor, quienes están en contra. Por eso me da mucho gusto saludar, sí, en una primera instancia, como ustedes lo escucharon, a Pepe Saborín. Pepe está habitualmente con nosotros platicando de toros, hablando de todo lo que tiene este mundo de la tauromaquia. Va a estar también con nosotros aquí en este estudio para platicar de la parte de los que no apoyan esto, de los que están contra lo que representa el mundo de la tauromaquia. Está Fernando Gil, él es activista. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, muy agradecidos, y saludo a los compañeros de la mesa. Muchas gracias, también lo acompaña José María Férez, él es coordinador de la lucha contra la tauromaquia y asesor jurídico de Animal Héroes AC. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Y ya le comentaba, está con nosotros Pepe Saborín, es nuestro colaborador. Él está habitualmente con nosotros platicando del mundo de la tauromaquia. Y también con él está el doctor Santiago. Él es, él es, él es, a ver, aquí ya, ¿cómo habíamos quedado? Investigador. Doctor en neurociencia. ¿El doctor Santiago, te pedidas? Sí. Mira, el asunto es que yo le pedí a Pepe que no mencionaba. Ah, ok, perfecto. Porque, pues es un asunto de seguridad. Ajá. Que desgraciadamente, como médico a la investigación de animales, he tenido algunos problemas. Ah, perfecto. Entonces, a ver, empezamos con los pros o con los contras. Ustedes decidan quién empieza a hablar. Mira, son los invitados. Es un espacio que normalmente lo dedicamos a los toros. Sabemos el interés que tienen aquí los invitados de, pues adelante, con mucho gusto y ahorita platicamos. Perfecto. Empezamos con ustedes. Fernando. Gracias, muy amable. Esto se ha discutido mucho a lo largo de todo el mundo. La relación del ser humano con los animales ha cambiado, ¿sí? Nosotros pensamos que esto ya no cabe en el siglo XXI. Entendemos que tuvo su proceso de inicio, su desarrollo. Entendemos que viene de Europa, no es propio de México. Pero nos queda muy claro que los valores de la sociedad actual se han modificado. Motivo por lo cual la que ustedes llaman fiesta se ha reducido sustancialmente. Y pensamos que esto ya no cabe ahorita. Y nos gustaría que la gente opinara en las redes sociales. No sé si pudiéramos poner por ahí los datos para ver el dato de la sociedad, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo que no es un interés solamente de nosotros, las asociaciones que defienden a los animales. Este tema está siempre en cada campaña política. Cada candidato que se presenta a una elección se le pregunta sobre este tema. Y es por ello que la lucha antitaurina en México está avanzando de la forma que está avanzando, ya logrando tres estados antitaurinos, decenas de municipios antitaurinos, decisiones del Poder Judicial que ha respaldado las prohibiciones en Coahuila, Sonora y Guerrero, resaltando que las prohibiciones de eventos taurinos no son inconstitucionales, sino que responden a un interés superior de la sociedad, por el interés a tener un medio ambiente sano, por una sana convivencia entre seres humanos y animales. Y con toda la información que ha salido recientemente, ¿no? Con lo que dice la ONU sobre los eventos taurinos y los impactos en los menores, que está respaldado por los mayores expertos en el bienestar de los niños psicólogos, neurólogos, pedagogos. Todos ellos, los mejores expertos del planeta, han dicho que los espectáculos taurinos afectan a los niños de manera irreversible. También hay que señalar que hay cientos de estudios que hablan del sufrimiento de los toros en la lidia. Hay una asociación que se llama ABATMA, ha hecho decenas de estudios, y esa asociación está integrada por neurólogos y más de 500 veterinarios del planeta. Y todos ellos coinciden en que el someter a un mamífero, como lo es el toro, a estos estímulos, es un acto aberrante, que de hecho es poco ético para un veterinario poder aceptar este tipo de cosas. Y también venimos a hablar de lo que sucede en la realidad, de por qué la fiesta brava en México ha pasado de mil espectáculos en 2007 a 500 el año pasado. Esto no es solo por la lucha antitaurina, sino por lo que la sociedad ha empezado a entender. A lo mejor hace 30 años pensábamos que los toros no sufrían, o que era la fiesta, y lo divertido era ver cómo los caballos se destripaban. Ahora ya la sociedad mexicana está rechazando la violencia en todas sus representaciones, y por eso los mismos taurinos lo saben. Yo aquí tengo la información del señor Secose, que seguramente conocen ustedes, en donde está diciendo que ningún ganadero en México de toros de lidia gana dinero. Que todos ellos ganan dinero por el ganado de consumo, y no genera un impacto económico al país. Entonces, por donde se le vea, las corridas de toros son arcaicas, y deben de desaparecer. A ver, vamos ahora, Pepe Saborit, doctor Santiago. Bien, le deseo la palabra al doctor para que explique esta parte del animal, de la relación animal con el ser humano. Antes que nada, yo quiero decir que me parece que es una mesa un poco desproporcionada, porque yo no soy ni pro ni contra. No es taurino. Yo no sé nada de toros, y me disculpo, porque no sé absolutamente nada. Una vez en mi vida fui a una corrida de toros, y bueno, entiendo la postura que ustedes tienen. Me invitaron a mí para dar mi opinión acerca del papel del ser humano contra los animales, que son algunos estudios que he desarrollado. Me parece importante, como ustedes dicen que ya estamos en el siglo XXI, sin embargo, todos entendemos lo difícil que nos cuesta a los seres humanos adaptarnos a las nuevas condiciones. Sucede con la tecnología, etcétera. Quizás de eso la lucha que ustedes tienen, probablemente sí es un tema muy interesante de discusión. Pero los seres humanos tienen un impacto sobre la vida de los animales de manera bidireccional. Esto es, nosotros como homo sapiens que somos, como una especie más animal, requerimos del uso de animales. Ahora, culturalmente hablando, es un tema muy complejo en el cual yo evidentemente no sé mucho, pero el uso de recursos animales tiene que ver tanto con la sociedad como con la necesidad fisiológica, que les puedo decir como biólogo, que tenemos de la utilización de animales. Ahora, se destaca mucho el tema de lo injusto que es el dolor que representa para los animales. Un tema fundamental para discutir es qué tanto representa el dolor en los animales como tema de debate. Si ese es el argumento, es un argumento un poco débil, porque el dolor, a diferencia del sufrimiento, son conceptos completamente separados. El sufrimiento es algo adquirido culturalmente, y esto está demostrado desde 1969. Se empezaron a hacer estudios con esta sospecha de que el dolor es un tema cultural. Si bien es cierto que existen nociceptivos, son receptores cutáneos especializados, isomáticos especializados en percibir el dolor, también existe la contraparte, que son opioides endogenerados, endocannabidoides, que mitigan el dolor. Entonces, en los animales existen estas dos, esta asociación entre dolor y mitigación del dolor, por un tema adaptativo. Evidentemente, los animales que son lesionados, como en el caso de los toros, requieren del reporte del dolor para poder actuar en consecuencia. Ahora, el que perciban el dolor no significa que estén reportando sufrimiento, porque el sufrimiento es lo que nosotros asociamos, no solamente con el dolor, nociceptivo, sino también con nuestra experiencia personal, porque podemos sentir sufrimiento por un desamor, por algo que no es un dolor físico, y se experimenta a través del aprendizaje este sufrimiento. Entonces, nosotros no tenemos ninguna evidencia, no existe escrita evidencia de que los animales sufran. evidentemente, de que sienten dolor, sí, porque se puede medir el dolor a través de estimulación de nociceptivos, pero no sabemos, porque los animales simplemente no lo pueden reportar, no tienen manera de reportarlo, y algunos estudios señalan que reportan dolor, pero estos animales son entrenados para reportar dolor. No podemos realmente disociar el tema del sufrimiento con el dolor en los animales, hasta el momento. Bueno, yo quisiera decir algo al respecto, muy interesante lo que usted dice, sin duda, y de hecho, de eso habla un estudio taurino que hizo el doctor Illeras, que es un catedrático de la Universidad Complutense, en donde decía que los toros se adaptan al dolor y que generan ciertas endorfinas y sustancias químicas, yo soy abogado, no sé esos términos, y que lo hace hasta gozar el dolor. Pero, lamentablemente, hay decenas de estudios que dicen lo contrario, y lo invito, si quiero, ahorita se los entrego con todo gusto, porque aquí los traigo, en donde personas que estudiaron lo mismo que usted, biólogos, veterinarios, etc., dicen lo contrario. Dicen que los toros no se adaptan al dolor. Los toros, incluso, cuando sienten un dolor, se alejan como cualquier otro herbívoro, como cualquier otro animal. Entonces, el hecho de que no puedan racionalizar que es dolor, como lo tenemos un humano, no significa que no lo sientan y que intenten huir de él. Por eso las plazas de toros son redondas, porque los toros intentan escapar, y cuando están siendo sujetos a ese dolor, es cuando intentan defenderse. Ahora, a lo mejor el señor Torerón nos podrá decir, cuando un toro es lidiado, etc., aprende. Entonces, un toro que fue lidiado ya no podría volverse a lidiar, hasta donde tengo entendido, y lo dicen los expertos también. Entonces, el hecho de que los animales aprendan, pues tampoco está discusión, ¿no? Entonces, el toro sabe que si llega ahí, pues se va a lastimar y ya no lo vuelve a hacer. Si un perro se quema en un lado, no lo vuelve a hacer. Todos los animales sufren, sin duda, y decenas de estudios los dicen. Y el estudio, que tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo, ha sido desmentido por los mayores expertos del planeta. Incluso este veterinario que se llama el doctor Illeras, es pagado por el lobby taurino para dar conferencias alrededor del mundo. Y en su contra está el doctor José Enrique Saldívar Laguía, que es el representante de ABATMA, que está integrado por 500 veterinarios, neurólogos, y un montón de gente experta en este tema. Y ellos dicen totalmente lo contrario de ustedes. Entonces, hay que ver, ¿vamos a creer en la ciencia? Nosotros decimos que sí, porque tenemos todos los argumentos del lado anti-taurino. La ciencia dice que el toro sufre. La ciencia dice que no es necesario ese sufrimiento. En México hay normas oficiales mexicanas para el sacrificio de animales. La norma 033. Los corredores de toros no la respetan. Esa norma oficial mexicana se aplica al ganado de consumo, por ejemplo. Pero la tabromaquia no se respeta, lo cual es ilegal. Y no se ha hecho nada al respecto. Entonces, vamos a actuar en ese tema también. Entonces, nosotros pedimos que creamos en la ciencia. Digo, a lo mejor si el señor Torero tiene otra opinión, ojalá nos pueda decir en qué está fundamentando su opinión. Porque aquí están los estudios, la información pública, y todo lo que tenemos para respaldar desde el punto de vista de la ciencia, que lo que ustedes hacen... Dejes de... Y sumar a eso la ética, ¿eh? O sea, ahorita los datos científicos... Claro, los tenemos de la mano. Es un tema del ámbito humano. Pero también tenemos que ver... Tú dijiste, se entrena al animal para que sufra, ¿no? No, 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 no. Hay tiendas. Yo quise hacer la separación clara entre sufrimiento y dolor. Ok. Se entrena para reportar dolor. Ok. Ahora, tú mencionas a veterinarios. No, y neurólogos también. Y neurólogos también. Meto a los neurólogos ahí. Yo soy neurocientífico. No soy ni veterinario ni neurólogo. Y me parece importante esta separación, porque quien hace la ciencia no son ni los veterinarios ni los neurólogos, que son médicos. Los médicos aplican las investigaciones que se hacen en los laboratorios por personas como yo. Ellos son los que interpretan los datos que nosotros les damos. Si usted nos proporciona esos estudios, sería genial, ¿eh? Porque nosotros tenemos cientos de estudios. Ustedes tienen uno. No, no, no. Estás equivocado. El del doctor Illeras. ¿Usted tiene algún estudio en el cual haya analizado a los toros de Lidia? A los toros de Lidia, no. Ah, ok. Pero los toros de Lidia son un grupo mayor biológico. Muy bien. De ungulados. ¿Sabes lo que son? No, yo soy abogado. No tengo... Ah, bueno. Yo te estoy hablando como biólogo y como experto en neurociencias. Gracias. Tiene que ver, obviamente, con la manera en la que los herbívoros se desenvuelven. El cerebro de los herbívoros, las necesidades de los herbívoros. Y para entenderlo nada más, usted está diciendo que... Solo déjame acabar esto. Solo déjame acabar esto. Está correcto. Déjame acabar esto. Sí. Yo tengo mucha información acerca de cómo funciona el cerebro, por qué a eso me dedico. Y de manera comparativa con otros cerebros, con otras especies. En ese sentido, yo lo único que estoy tratando de aportar es que el dolor es algo que se ha estudiado mucho y en muchas especies. Y que, obviamente, están incluidos los toros, porque los toros no son extraterrestres, son parte de los mamíferos. Sabemos cómo funcionan los mamíferos. Y sabemos mucho, y hay mucha literatura al respecto, que no viene del doctor Higueras, que viene de mucha gente que está metida en laboratorios. Entonces, me parece que es desdeñar la investigación científica por poner el nombre de una persona que es un veterinario. Nunca dije que fuera el uno. No lo desdeño. Solo digo, hay muchos estudios detrás que avalan lo que te estoy diciendo y que no es una postura... Pero, ¿significa que entonces el toro no sufre o a qué quiere llegar usted? O sea, que no siente el dolor. A que no sabemos si sufre. A que no sabemos si sufre. Es lo único que yo te puedo decir. Ah, muy. Perfecto. Que, en términos contundentes, no sabemos si sufre. Muy bien. Sabemos que siente dolor. Como cualquier... Incluso... Ser vivo. Sí, claro. Incluso invertebrados, insectos. Sabemos que reportan dolor. Bueno, ahí se llaman esos otros temas. ¿Usted diría que los animales, como los toros, tienen conciencia o un nivel de conciencia? ¿Qué es la conciencia? Yo me dedico al tema. No, yo sé. El tema de investigación, el punto es, no nos hemos puesto de acuerdo en qué es la conciencia. Si no sabemos definir la conciencia, ¿cómo la vamos a investigar? Hay una declaración de Cambridge. La conozco muy bien. Y hay una postura opuesta que dice que los animales no tienen conciencia. Es una postura minoritaria, según te lo he entendido. Ah, es que la razón no es democrática. No necesariamente porque sean muchos o pocos. A ver, Romulo. Vamos a escuchar antes de ir al corte. No, sabemos, aquí son los invitados de este espacio. Y bueno, si vamos a corte, no tengo también mucho tema por hablar. Nada más tengo todo lo que han dicho. Hay respuesta. Sabemos que es poco el tiempo aquí. Vamos al fondo también de los antitaurinos. Lo que han hecho, o sea, a nivel internacional, es elevar lo que son las mascotas, los animales, al ser humano. Hay muchos estudios donde realmente no somos todavía iguales. O sea, esa es la realidad. ¿Y quién está detrás de todo eso? Las transnacionales. Las multinacionales han querido hacer este gran negocio. Un negocio de las mascotas que estamos hablando de 25 billones de dólares anuales. Ha incrementado en los últimos 10 años un 120% todo este gran negocio. ¿Qué han hecho? Son grandes empresas como Mars, Ralston, Procter & Gamble, Nestlé Purina, que el año pasado abrió en México una planta. El tema es taurino. Sí, por eso voy. No nos desviemos por el tiempo. No me estoy desviando. Es taurino para ver el fondo de dónde viene todo esto. Habría una planta de 200 millones de pesos aquí en Silago. Hay un gran negocio internacional, como repito, 25 billones de dólares anuales para que la mascota, la gente consuma. En Estados Unidos, por ejemplo, el PIB de un país como Etiopía es el mismo que gasta la gente en Estados Unidos para las mascotas. Eso es un gran negocio que hacen estas grandes empresas, como hacen los imperios, los países, los gobiernos. Manipulan a la sociedad para cambiar hábitos, conceptos, tal. Y eso es lo que han hecho con un gran cabildeo. Tienen súper profesionales. Influyen en los gobiernos. Y es penoso que la gente del pueblo, por decirlo de abajo, no se da cuenta de lo que hay detrás. Nos restan 7, 8 minutos de este bloque. Vamos a ser breves en nuestros conceptos. Hay que dar información precisa. Por ejemplo, dice del ruedo redondo, la parte de orina del río, lo pueden ver en cualquier lado. El animal es bravo, de naturaleza. Se hacen en los tentaderos, hay tentaderos a campo abierto. Hay imágenes en la playa donde el animal está abierto. El que está redondo, un ruedo, es una cuestión como de espectáculo. Hay que delimitar la zona del espectáculo. No tiene nada que ver eso. Medio ambiente sano. Medio ambiente de las ganaderías en México. Son 82 mil hectáreas. Hay 60 mil ganados de toros de lidia. Si no existe el toro bravo, esas hectáreas se pierden. El toro bravo crea una biodiversidad, una ecología muy importante que se perdería si no hay toro bravo. Lo de la ONU que dice, la ONU fue, esto fue una petición que hizo una de estas asociaciones que se llama Franz Weber. Una española, lleva ahí Jorge Cardona. Hay de 10, que son 18 consejeros. De esos solamente 3 son de país donde hay toros. Uno de ellos es un antitaurino. Ellos hacen la propuesta a la ONU. Y la ONU nada más dice que es una recomendación a uno de esos países. Cuando viene financiado, no es ninguna orden que haya dado a los países. Es una manipulación de la información que se da. O sea, el toro efectivamente aprende en la lidia. Por eso se torea solamente una vez. No se puede volver a torear. Si tú lo toreas, es criado. Ojo, el toro de lidia se lidia. Dura 4 años de vida. Es de consumo humano el toro. Ojo, el que nos comemos normalmente es de año, año y medio. En condiciones fatales. Se cría con hormonas, con químicos. El toro de lidia es natural. Se le trata de la mejor manera. Yo digo, si eres un toro, un animal de consumo humano, ¿qué prefieres vivir? Año y medio o 4 años, en las mejores condiciones. Por 15 minutos de una muerte a lo mejor. ¿Qué? La fiesta de toros tendría que analizar de progresar en eso. Estamos de acuerdo. La fiesta de toros tiene que progresar. Pero bueno, entonces el toro aprende. No se puede volver a lidiar. ¿Qué hace el ser humano? ¿Lo guardas? ¿Lo llevas al jardín de tu casa? No, hay que matarlo, sacrificarlo para el consumo humano. Hay que recordar la cadena alimenticia. Nosotros somos seres humanos que comemos animales. Así es la naturaleza. El pez gordo se come al pez chico. El león se come a la cebra. Así es la naturaleza. No hay que ir en contra de la naturaleza. Todo es por la campaña. Estas que son de fondo, aunque aquí los invitados no quieran hablar de eso, para cambiar la concepción de los seres humanos del animal. No es que tenga que ver con mascotas. Es el animal subirlo. Para ponerle los valores. Del ser humano al animal. Para que tengamos esta conciencia hacia los animales. Y no poder. La fiesta de toros no queremos. No vamos por la violencia. Yo no agarro y le digo, Luis, vamos a ver cómo matan un toro. Para eso me voy al rastro. Donde matan 6.500, 6 millones y medio en México. De reces al año, cuando los toros bravos son 5.000. Estás hablando de un 0.1% que se maten en las plazas de toros. Del animal de consumo humano. Se están peleando, están estas organizaciones por el 0.1%. Y ojo, el toro bravo, el que sale en la plaza es el toro. Las vacas no se lidian en la plaza de toros. Y no todos los toros se lidian. O sea, también en la ganadería es la punta del iceberg. Pelearse por todo eso, por algo del consumo humano. Creo que en México, aparte de 425.000 empleos en México, acá la fiesta de toros, un país, México, como necesita empleos, creo que es muy importante respetar esas fondos de empleos en este país. Yo quisiera ser muy breve. Los empleos que usted dice que genera la fiesta de toros es falso. Aquí tengo información pública del IMSS, que señala que no hay ningún trabajador registrado que tenga actividades taurinas. Tengo la información pública del Servicio de Administración Tributaria, que señala que no ha hecho ninguna auditoría a ninguna persona que se dedique a espectáculos taurinos. Tenemos la noticia de que a la señora Rafael Herrería lo condenaron por evasión fiscal en el 2012 porque no entró en los impuestos de la plaza de toros en México. No hay ningún dato que señale que existe alguien que se dedique a los espectáculos taurinos porque ustedes no pagan impuestos. Porque la zagarpa les da 3 millones y medio de pesos al año para el ganado de consumo. Aquí está la información pública y se la voy a dejar con todo gusto. Ahora, vamos a aclarar. En los toros de Lidia se lidian el 0.08% de ellos. Entonces, ahí yo quisiera preguntar si el toro de Lidia solo existe para la Lidia, porque el 99.92% se dedica al ganado de consumo. No es cierto que se destine solo a la Lidia. Nosotros no estamos luchando solo por los toros, estamos luchando por tener una mejor sociedad. Nosotros no estamos pagados por ninguna transnacional. Este tema paranoico que nada más están buscando cómo justificar lo injustificable. Yo soy abogado y me dedico a trabajar, arquitecto y somos la sociedad civil que estamos luchando contra una práctica aberrante que es rechazada por la enorme mayoría de la sociedad mexicana. Los datos oficiales aquí están. La tauromaquia no genera los empleos que usted dice porque no hay ningún registro que lo pruebe. Ustedes dicen que tienen 85.000 hectáreas, etc. para ganado de todo de Lidia y no es cierto. Esas hectáreas a las que usted se refiere se dedican a ganadería de consumo. Y los mismos taurinos, como el señor Secoce dice, que las ganaderías tienen como hobby algunas de ellas tener ganado de Lidia y destinan una parte de su territorio a eso. Pero el resto es un negocio, el ganado de consumo. Entonces, no hay que ver esto como un tema de los animalitos. Estamos aquí en presencia de dinero público destinado a esas actividades. Nos quedan dos minutos. A ver, rápidamente, Fernando. Yo quiero centrarme en el concepto ético. No vengo aquí a defender a los toros. Vengo a defender al ser humano. Yo pregunto, ¿dignifica eso al ser humano? ¿Dignifica que se diviertan con la tortura y matanza de animales? Ustedes ponen el argumento desde que es consumo humano. Eso no es argumento, se cae por sí solo. Es una fiesta. Ustedes le dicen fiesta. Yo no sé para quién sea la fiesta. Pero yo quiero centrarme en el tema ético. En el tema de dignificación al ser humano. Desde mi trinchera. Un minuto. Existe el tema de las neuronas espejo. Es algo muy interesante. Desde 1996, ya como Risolati descubrió en el lóbulo frontal, este tipo de neuronas que lo que hacen es reflejar en otras especies y en otros individuos nuestras emociones. Y este es un tema que ya está demostrado desde hace al menos una década. Sirven esas neuronas para que nosotros podamos vivir en sociedad, para que nosotros podamos interpretar los rostros de los demás. Y es muy interesante interpretar esto o saber cuál es el papel, incluso ético, de todo lo que hacemos. Porque muchas de nuestras necesidades, como seres humanos, de nuestras emociones, se las ponemos a otros individuos sin saber qué es lo que están sintiendo. Y eso pasa con los seres humanos. Nosotros creemos que alguien siente enojo o alegría solo por ver el rostro, pero no lo podemos demostrar. Entonces, estas neuronas que son muy deprimates, nosotros hacemos que hasta en los perros, en los gatos, en los caracoles, les asignamos emociones que no sabemos existen. Hay que hacer un debate científico con estos temas. Yo no sabía que había un experto y le agradezco mucho, pero ojalá hagamos otro de estos ejercicios con científicos de nuestro lado. Porque usted dice una cosa... Yo no estoy en contra de ustedes. No, no. Los científicos que tienen los estudios que yo mencionaba, a lo mejor ellos lo pueden decir mejor que yo. Podemos intercambiar literatura y control. Entonces, yo nada más como conclusión... Diez segundos, porque ya nos van a contar. La tauramaquia significa lavado de dinero. Ellos no pagan impuestos. Nosotros sí pagamos impuestos. Aquí están los datos de investigación, gente crítica y analítica. Ustedes no pagan impuestos, es inedal. ¿Qué opine la gente? La próxima semana nos aventamos otra mesa, misma hora. Con información precisa y cierta. Y aquí está. Es información pública. O sea, no hay nada que no haya dicho tener esa información pública. Oye, si lo participan mucho en las redes sociales, ya nos...